Música Felices de seguir con ustedes en Market, Economía y Negocios Hora de escuchar a nuestro experto en Seguridad Social, nuestro economista Eduard del Villar Buenas noches amable público televidente y gracias por su sintonía en esta sesión de Economía y Seguridad Social Como cada lunes, orientando sobre temas de la seguridad social Como hemos conversado en programas anteriores, el Consejo Nacional de la Seguridad Social a través de sus resoluciones Ha estado prolongando la cobertura de salud para los trabajadores que están cubiertos por los programas fase 1 y fase 2 Pero de lo que no se habla con mucha frecuencia es que también esas resoluciones contemplan El reconocimiento de este periodo bajo esos programas como periodos cotizados Muy importante como periodos cotizados para el acceso a los subsidios del Seguro Familiar de Salud En este caso, el subsidio por maternidad, el subsidio por enfermedad común y el subsidio por lactancia Como algunos de ustedes saben, estos subsidios para tener acceso a ellos se requieren de periodos cotizados Antes de la ocurrencia del evento En el caso, por ejemplo, del subsidio por maternidad El requisito es que la madre haya cotizado por lo menos 8 meses de los últimos 12 meses antes del alumbramiento Y en el caso del subsidio por enfermedad común, que de manera continua haya cotizado 12 meses el trabajador a la Seguridad Social Lo bueno de esta resolución y esta decisión del sistema es que estos tiempos en que los trabajadores están cubiertos por los programas fases Para estos beneficios se consideran como periodos cotizados Importantísimo tiene que ver el hecho de que hay muchos trabajadores que han estado siendo reintegrados a las nóminas de las empresas Y muchos también pues son dados de baja Es importante que sepan que el periodo de continuidad se rompe automáticamente Usted le da de baja a un trabajador Sea porque lo desvinculó del trabajo O porque lo incluyó como Lo incluyó en un subsidio que no reportó Entonces tener en cuenta estos puntos Porque esos trabajadores podrían perder esos beneficios En el caso de estos beneficios Puede ser que el subsidio por maternidad Consiste en el pago de 14 semanas De el 100% del salario a cargo de la Seguridad Social En el caso del subsidio por enfermedad de origen común Es 60% del salario Si el trabajador está como paciente ambulatorio Y 40% si está hospitalizado Los subsidios de lactancia Que se pagan específicamente a las mujeres que ganan hasta 3 salarios mínimos Pues se pagan 33% para las mujeres que están hasta un salario mínimo cotizable 12% hasta las mujeres que ganan hasta 2 salarios mínimos Y 6% a las mujeres que ganan hasta 3 salarios mínimos Esto se paga por cada hijo que la señora tenga Muchas gracias por su sintonía Y saben que pueden encontrarme todos los lunes en este programa Y a través de las redes sociales En mi correo electrónico Eduard de Villar Arroba gmail.com Feliz Navidad a todos Y próspero año nuevo Hasta una próxima entrega Bueno como siempre agradecido de Eduard de Villar Con esos comentarios profundos sobre economía Las tradicionales compras de juguetes por los Santos Reyes Disminuyeron considerablemente este año Edwin de la Cruz tiene la funesta historia Las ventas de juguetes en el marco del tradicional Día de Reyes Se han mantenido tímidas según confirman comerciantes del Distrito Nacional Bueno la venta de los juguetes estuvo muy baja No se vendió como uno esperaba Y ya usted sabe Sí afecta porque eso acorta el tiempo Imagínese Menos tiempo Menos tiene la gente para venir a visitar Ha sido sumamente lento No ha habido mucha visita de clientes La plaza ha estado un poquito solitaria Y las ventas no han sido muy buenas Nos limitó Porque por ejemplo el fin de semana Hubiéramos podido vender mucho más Pero al tener que cerrar Al toque de que de hacer a las 12 No pudimos ni siquiera durar el día entero Duramos dos o tres horas abiertos Los comerciantes creen que la disminución en sus ventas de juguetes Obedece a factores tales como la pandemia Y las restricciones de movilidad que han sido impuestas a la población Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz Gracias Edwin Sin embargo, Julissa Reyes también estuvo merodeando Y verificó que en algunos locales comerciales Sí se incrementaron las ventas Porque el flujo de personas Se iba incrementando según iba pasando el tiempo Vamos a ver la historia Desafiando el candente sol Y las restricciones que enfrenta el país Por la presencia del coronavirus Muchos hacían largas filas para comprar juguetes Vendedores informales de la avenida Duarte Aseguraron que a pesar de las limitaciones impuestas por el gobierno Debido al coronavirus La gente está en las calles comprando regalos para sus hijos La gente ha venido a comprar juguetes normal Con tiempo Pero que si por lo menos de los dos días de la restricción Vían puesto un solo La gente hubiese venido más a comprar Con una celebración adelantada de miércoles para lunes En algunos barrios de la capital Eran escasos los niños que se deleitaban con los regalos que recibieron Hay quienes dicen que la mayor parte de la población No pierde la tradición Y ha optado por dejar regalos el miércoles 6 de enero Algunos recibieron sus juguetes Porque la situación está un poco difícil para comprar juguetes Entonces dos o tres niños si tienen juguetes Los demás no Por la cuestión del coronavirus Aunque se pasó el día para el lunes La gente asume el día como festivo Y todavía el miércoles los niños están esperando sus juguetes O sea que los padres Que no lo hicieron hoy que se preparen Pero con un nuevo toque de queda Comenzando a las 5 de la tarde Algunos se quejan de que no es conveniente Limitar el comercio en fechas como estas Alegando que el confinamiento tan temprano Solo les representa pérdidas No nos conviene a nosotros Porque si a las 12 ya tenemos que Dos carreritos o una ya para la casa Aunque el día de los Santos Reyes De acuerdo al calendario Es el miércoles 6 de enero La ley 139-97 Lo cambió para este lunes Ocasión que muchos aprovechan para regalar juguetes Y celebrar con los más pequeños de la familia Pero una cosa Edmundo Que la gente siempre se va a quejar Los comerciantes pueden tener tabuchú Los bolsillos llenos Pero siempre se están quejando Ok, permítame ver tu historia Antes de ir Tú sabes que yo antes Era pre-vendedor De Coca-Cola No sabía eso Ok Entonces Yo iba a un colmadero ¿Cómo está la cosa? Vale La cosa está difícil ¿Cuántas? Concho, qué pena ¿Cuántas le bajó? Bájame sin caja Si tú Si a ti te está yendo mal Tú no vas a comprar sin caja Es una cultura De decir que la cosa está mal Pero Mi abogado Yo nunca digo su nombre Pero hoy No importa que yo lo diga José Díaz Esín Que el mío también Ok José Díaz Esín Él y yo siempre Entramos en discusiones interesantes De temas políticos Económicos Jurídicos E intelectuales Especialmente en el ámbito jurídico Y es una Es una persona de éxito Y yo incluso recuerdo Cuando él inició Con su oficina Que es una oficina Y un cuartico Que le prestó a la mamá Y ahora tú ves Vas a la casa Toda una empresa Y ves Es toda una oficina Y entonces Él Es de lo que Se queja Con cultura Y yo así Pero empieza a discutir Y discutir Que la cosa está mal Que es que todo el mundo Está yendo mal Y yo de repente Me paro Le digo José Díaz Esín Pero tú iniciaste Con un cuartico Y tú ampliaste tu oficina Y te compraste Un vehículo Nuevo Y vendiste Que tenías Y comprarte Una de tu esposas Y comprarte Un apartamento Y ahora tienes Dos personas Trabajando aquí Tú has creado De empleo Pero ¿Y cómo Es que la cosa está mal? O sea Fíjate como Sí Fíjate como una persona En franco progreso En las discusiones Y en Digamos Eso es hasta cultural La gente acostumbra decir Que no le está yendo bien Cuando realmente Le está yendo muy bien Entonces Ciertamente Eso no es Un reflejo De lo que pasa En el 100% De la población dominicana Y especialmente En este momento Pero sí Ciertamente Hay muchas personas Que aunque le esté Yendo bien Son parte Del grupo Que crean La percepción De que la cosa Está más Más mal De lo que está Y eso se pega Se pega Porque cuando Trujillo Ese mal concepto Se le pegó Se le pegó A los chinos Y tú le preguntabas A un chino ¿Cómo está la cosa? Y te decía Está mala La cosa está mala Trujillo le dijo A un chino Si vuelve a decir Que la cosa está mala Te voy a arrancar La lengua La cosa no está mala Tú no tienes tres negocios Y tenés un solo Cuando tú le preguntabas A un chino ¿Cómo está la cosa? Está buena Pero no se vende Tenía que decir Que está buena Pero él estaba vendiendo Pero está lleno Está lleno Y tiene tres sucursales Pero es una cultura De la gente quejarse El Banco Mundial Prevé Una expansión económica Del 3,7% En Latinoamérica Y el Caribe Este año Mejorando la previsión Anterior De un crecimiento De 2,8% Para la región Muy golpeada Por la pandemia Del coronavirus Se espera Que la actividad Económica Regional Crezca Un 3,7% En este año 2021 A medida que Se flexibilicen Las iniciativas Para mitigar La pandemia Se distribuyan Vacunas Estabilicen Los precios De los principales Productos básicos Y mejoren Las condiciones Dijo el organismo Multilateral Al revelar Sus perspectivas Económicas Mundiales Advirtió Que un escenario Negativo Con retrasos En la distribución De la vacuna Contra el COVID-19 Y efectos Económicos Secundarios Podría Reducir El incremento Del Producto Interno Bruto PIB Al 1,9% También alertó Sobre el deterioro De la confianza De los inversionistas Y la disminución De la capacidad Crevificia En toda la región Para Brasil Primera economía Latinoamericana Se espera Un crecimiento De 3% En México Un 3,7% En Argentina Y Colombia Crecerán 4,9% Para América Latina Central Se pronostica Un crecimiento De un 3,6% Y aquí tengo yo Un listado De los leones Que no le van Más nunca Mira Las 500 personas Más ricas del mundo Aumentaron su valor Neto Combinado En 1,8 billones En 2020 Alcanzando Un valor De 7,6 billones Un incremento De un 31% Cuando tú vayas a leer Eso tú tienes que avisarme Porque Mira tuve que tomar agua Cuando tú dijiste esa cifra Le fue bien en la pandemia Entonces ¿Qué dices? Para que tú vea A esa gente le va bien Como quiera Si mira Mark Zuckerberg El cofundador Y director ejecutivo De Facebook Jess Bezos Fundador de Amazon Ganó con el alza De ventas minoristas En línea Bill Gates Cofundador de Microsoft Elon Musk Director de Tesla Y SpaceX Y Vernon Arnold Presidente de LVM Oye Entonces esos leones Son los 5 más Ricos del mundo Con Ganancia De Yo no lo quiero ni decir Déjame recortar Me va a traer Suelta Aquí dice Zuckerberg Tiene 186 mil millones De dólares Y después sigue Warren Buffett Esto es lo que le está diciendo ¿Verdad? El mundo Eso se oye Y cuando el oído lo oye Como que hasta la visión A mí se me tira Tú quieres que te diga una cosa El mundo Tú sabes que en Estados Unidos La papeleta más grande Es de 100 dólares Si ese tigre te dice El mundo Ahí están los 186 mil dólares En papeleta Revisame eso A ver si está en completo Tú te mueres A los 200 años No has terminado Con esa vaina Es más el olor De todos esos cuartos juntos Te matan Sí que hay que destacar Es lo que quiero destacar De los que están aquí Mira después Hablo de que está Warren Buffett Sean Sean Está Larry Page Larry Ollinson Y Steve Ballmer Todos son Del área De tecnología O de servicios Que no existían Antes ricos así Los ricos eran De petróleo De diamantes Sector industrial Hoy no Ahora Ellos se le van Muy por encima A la gente Al sector industrial La gente que Los empresarios Del sector servicio Y especialmente Del sector tecnología O la combinación De ambos Eso quiere Eso te habla De hacia dónde Ayer que hablamos Mucho de educación Con el economista Y profesor Franklin Vázquez De la necesidad De dirigir Adecuadamente La educación Hacia los sectores Que son más productivos ¿De qué país Son esos tipos? Son norteamericanos La mayoría ¿Norteamericanos? Cualquiera de un viaje Para allá Eso no se pega Ahí los cuatro Son Son de nacional O norteamericana Pero a mí me parece Que Zuckerberg Es como Original De un país Norte No recuerdo bien Pero son Todos norteamericanos No son ninguno Dominicano No Bueno, pero si así Entonces me voy Con Indiana Ortega De viaje En las noticias Económicas Internacionales Las exportaciones De Guatemala Que tienen En Estados Unidos Su principal mercado Se vieron afectadas Por la pandemia Del COVID-19 En el 2020 Y tuvieron un descenso De 1.4% En la generación De divisas Respecto al 2019 La caída Del 1.4% Es atribuida Por los empresarios A la baja demanda Internacional Ocasionada Por la pandemia Del coronavirus Aunque aclararon Que aún En estas condiciones Guatemala exportó Productos A 146 países Las reservas Internacionales Del Banco de México Crecieron 8.18% En el 2020 Hasta sumar 195.667 Millones De dólares Pese a la crisis Del COVID-19 Las reservas De 2020 Implican Un aumento De 14.790 Millones Frente al cierre De 2019 Cuando México Reportó 180.877 Millones De dólares Con estas cifras México Se acerca A su máximo Histórico De reserva Internacional De 196.010 Millones De dólares Y América Latina Crecerá 3.7% En el 2021 Después De la caída Del 6.9% En el 2020 Por la pandemia Del COVID-19 Aunque enfrenta Importantes riesgos Derivados Del enorme Endeudamiento Y una posible Reavivación De tensiones Sociales Por el alza De la pobreza Las dos mayores Economías De la región Brasil Y México Se prevé Que se expandan 3% Y un 3.7% Respectivamente Por su parte Se espera Que Argentina Crezca 4.9% En el 2021 Y que Colombia Recupere Su ubicación También En 4.9% Y el número Y el número De personas Desempleadas En Alemania Se incrementó El pasado mes De diciembre En 8.109 Lo que elevó El total De parados En el país En 2.707 millones Una cifra Que representa Un aumento Anual De 480.000 Desempleados Según La Agencia Federal De Empleo El impacto De la pandemia Provocó En el 2020 La caída Del empleo En Alemania En 14 años La cifra De ocupados En el país Alcanzó El último año Una media De 44.8 millones Lo que representa Un retroceso De 477.000 personas O el 1.1% En comparación Con el 2019 Y 76.000 O 0.2% Respecto Al 2018 La economía mundial Puede representar Una recuperación De hasta 4% En el 2021 Liderado por China E impulsado Por los avances De la distribución De las vacunas Contra el COVID-19 Tras la contracción Del 4.3% En el 2020 Por la pandemia Se prevé Que el PIB De Estados Unidos Se expandirá 3.5% En el 2021 Después de una contracción Estimada De 3.6% En el 2020 Mientras que En la zona del euro Se prevé Un crecimiento Este año De 3.6% Tras un descenso Del 7.4% En el 2020 China Por su lado Se mantendrá A la cabeza De la recuperación Ya que el banco mundial Estima Una expansión De 7.9% Este año Para Market Economía Y negocios Indiana Ortega De 8.9% Se mantendrá De 8.9% De 9.9% De 9.9% De 9.9% De 9.9% De 9.9% Gracias.